hola bienvenidos bienvenidas todos este vamos a empezar el taller con adrián fernández él trabaja en microsoft chile como un este arquitecto este de analítico avanzadas él está especializado en bases de datos de inteligencia artificial y machine learning como nos estabas contando he graduado en tecnologías de computación posgrado de big data en el instituto tecnológico de buenos aires y como nos estás contando estás estudiando tu magister de data science en la universidad de desarrollo de chiles verdad perfecto entonces este adrián empiezas y estás a cargo el piso es tuyo perfecto gracias voy a iniciar el la proyección me validan que están viendo la pantalla en full screen estamos en el taller 29 de auto machine learning auto machine learning versión azure versión microsoft acá está un poco de lo que me estaba contando como arquitecto de soluciones en microsoft la idea mía hoy es presentar el tema de aprendizaje automático con auto ml un auto ml gráfico un auto ml bastante fácil digamos de interpretar pero atrás de estos conceptos automático hay mucho complejo hay muchos conceptos complejos entonces los auto ml de la industria que hacen distintas para distintos escenarios en particular lo que vamos a ver son escenarios de clasificación regresión y series de tiempo pronóstico de series de tiempo ahí voy a mostrar una demo del auto ml gráfico y después nos vamos a meter en los detalles que están atrás que no se ven justamente hay una capa de abstracción hay un diseñador de experimento visual y hay unos jupiter notebooks manejado dentro de la plataforma de machine learning de microsoft y luego vamos a entrar al lab así que esa es la agenda en estas próximas dos horas y la intención es poder llegar a tiempo de todas formas en dudas preguntas si la pregunta es si tengo la respuesta inmediata se la voy a decir y si la respuesta requiere algunos minutos sin explicación más profunda la vamos a dejar para después pero les pido que si la respuesta ese tipo y al final en que no puede responderla me digan que por favor y yo ahí vemos de nuevo el tema eso entonces dentro de la plataforma de inteligencia artificial que tiene microsoft hay como distintos workloads o cargas de trabajo o ambientes pensados no hay aplicaciones inteligentes y agentes hay todo lo que se llama knowledge mining base de datos de conocimiento hay de herramientas y está la parte de machine learning dentro del machine learning microsoft tiene acuerdos con empresas de la industria bastante reconocida como data break y tiene sus propias soluciones de machine learning y tiene infraestructura en la nube para soportar todo esto cuando me refiero a infraestructura nube se supone que yo normalmente en la nube uno maneja en la nube de microsoft y en amazon y en google la industria tiene servicios manejados es que significa que haya infraestructura que atrás la mantiene cloud provider para mantener una máquina con gpu o múltiple gpu o clúster de máquinas o simplemente servicios de apis que responden a casos puntuales de de inteligencia artificial como por ejemplo en computer vision text analytics en fin speech to text reconocimiento tipo de ocr en algunos casos para tiempo real otras para bach entonces todo eso atrás tiene una estructura el proceso de machine learning normalmente en forma general ocurre esto yo tengo una fuente la fuente de datos el data set viene de cualquiera de estos lugares o de otros puede ser estructurado no estructurado pero existe un proceso donde yo una parte de todo este ciclo yo preparo los datos después está si el científico de datos tiene que hacer todo esto no normalmente hay etapas hay otros roles como los data engineer o ingenieros de datos que son los que preparan y estabilizan los datos pero en la práctica en startups en universidades en empresas medianas el data scientist hace de punta a punta en empresas más grandes donde los equipos de trabajo son de más complejos y existen metodologías ágiles entonces hay separación de roles normalmente después de la preparación de datos viene todo lo que el data scientist está entrenado para construir los modelos entrenarlos y obtener la mejor performance y este es un proceso repetitivo que puede demorar poco o mucho dependiendo porque los casos y por supuesto después de la puesta en producción de esto entonces también acá se supone que hay otros especialistas entonces normalmente lo que uno intenta hacer con esto con esta plataforma de Azure Machine Learning es poder tener básicamente equipos de data science productivos y llevarlos al próximo nivel y básicamente incrementar o mejorar los rates de experimentación yo no me puedo yo no un data scientist académico normalmente busca quizás aumentarla en la que duras y en algunos casos minimizar los errores dependiendo de lo que la idea en la práctica es poder darle valor al negocio o sea que independientemente de lo que haga ese modelo interactiva con un aplicativo y ese aplicativo resuelve un poco más de negocio que es más completo es más amplio que simplemente el accuracy del modelo ¿a qué me refiero esto? que yo puedo tener un buen modelo con el accuracy perfecto pero después cuando voy a hacer la implementación si la implementación no es buena puede pasar que mi solución de negocio requiera en el caso de uso sean clientes telefónicos cada uno con sus dispositivos con su smartphone en una región de latinoamérica en un país donde yo tenga miles de requests a esa app o podría ser un proceso bach donde es un solo proceso pesado pero bueno entonces dependiendo los casos de uso yo voy a tener que montar infraestructura para soportar ese modelo entrenado y hoy mucha de la infraestructura más resiliente y potente se monta sobre kubernetes sobre kubernetes entonces cuando voy a implementar estos modelos yo tengo que pensar esto que tengo que entrenar mi modelo manejar un computer atrás que va a mantener esto por ser parte de un proceso de que ahora se conoce como ml ops que sería el mismo proceso de devops de desarrollo de los ciclos de desarrollo con la integración continua y el premio en continuo pero para el mundo machine learning eso y si hay tiempo lo voy a tocar al final y usar en forma de herramientas agnósticas por supuesto como trabaja el auto me en auto ml en su modo más este abstracto normalmente hay un proceso que me va a identificar digamos mi caso de uso y mi data set en sí le va a aplicar un modelo ese modelo digamos voy a empezar a hacer un ciclo continuo de modelo parámetros si parámetro 1 parámetro 2 parámetro 2 la misma que el mismo set de parámetros con distintos valores muchas veces y después paso al modelo 2 nosotros decimos hiper parámetro cuando agarramos a un modelo le damos los parámetros en toda una combinación de una combinación intensiva de parámetros para obtener y en cada ciclo digamos de cambiar parámetros entrenar yo tengo que medir la el rey la la performance del modelo al final de todo este proceso de computación intensivo yo puedo recorrer muchos modelos 10 20 50 100 modelos con toda la combinación de hiper parámetros e ir marcando el rey o el el la métrica que quiero que quiero identificar lo que quiero mejorar en algunos casos pueden ser aquí voy a decir precisión pero en otros casos pueden ser que rm valores cuadráticos medios este tasa de error precisión podría lo que sea entonces que yo esté midiendo esto lo hago en un ciclo continuo entonces está este motor básicamente auto ml en general no puede estar en un ambiente on-premise en una notebook o sea yo puedo correr experimentos mínimos de auto ml en un notebook sí pero si yo quiero correr auto ml en su máxima expresión digamos para tener digamos este algoritmos que puedan ser escalables necesito digamos mucho compute y la nube cualquier nube de las grandes están preparados para eso solamente para la volumetría de la tasea sino para la combinación de usar algoritmos súper complejos combinar todos sus parámetros y ponerlo en estos procesos hasta obtener mi mejor modelo le pido disculpas y estoy como un poco resfriado estoy ahí con dos así que les pido paciencia y me disculpo por este reflejo que me ocurrió ayer justo mi hijo se está haciendo un jardín y se engrípó y ocurrió que no pasó todo en la casa entonces por ejemplo un caso de uso típico yo tengo un auto y quisiera ver este coche este auto este automóvil cuánto cuesta o sea cuánto vale y la tasación y hay aplicaciones uno google a encontrar empresas o algunas aseguradoras o empresas que venden y rentan autos que ellos cotizan es el automóvil basado en marca modelo año cantidad de millas o kilometraje y si ha tenido algún accidente entonces cuánto vale ese auto depende de un montón de variables pero yo puedo poner todo esto básicamente se transforma en un modelo típico de tiempo de tiempo y consumo vamos a empezar a ver términos como estos que están por acá features algoritmos presupuestos y parámetros que son features normalmente dentro de un dataset o de mi fuente de datos yo tengo las variables en el mundo de base a datos se llaman columnas o variables en el mundo de machine learning estas variables se llaman features entonces yo tengo la condición el millaje la marca el año de construcción las regulaciones porque estos son mis features o sea todo lo que contenga mi dataset por otro lado tengo una batería de algoritmos el supervector machine relaciones bayesianas el vecino más cercano en fin algoritmos de machine learning algoritmos de estadística algunos de machine learning y algunos algoritmos nuevos de deep learning y por supuesto tengo los parámetros parámetros para cada algoritmo también sucede que no todos los parámetros obviamente hacen fit con todos los algoritmos no todos los algoritmos van a ser hit con mi caso de uso pero los auto ml que logran identificar el dentro del dataset los auto ml avanzado que están hoy en los tres club vendros grandes que conozco hasta en h2o también yo le digo qué es lo que estoy buscando y ellos analizan el dataset y me proponen algún camino entonces lo que hace el auto ml es que elige algunos fichos elige un algoritmo elige hay criterios de parámetros y empieza a ejecutar una combinación de entrenamientos pasado en esta combinación de parámetros yo tengo fichos algoritmos parámetros y entreno mi modelo y obtengo un rate obtengo un número una performance entonces cambio de algunos fichos poder usar todos los fichos cambio de algoritmo cambio de parámetros y obtengo otro y es un proceso iterativo intensivo computacionalmente intensivo a eso me refería que con que no lo puedo hacer que podría hacerlo en un en mi casa en mi computadora bueno en la práctica cuando voy a a a casos reales con muchos fichos muchos de cientos de fichos de datos pesados y los algoritmos no puedo hacerlo en una computadora en un par de computadoras una cultura con mucho lo que ir a clusters a procesamiento distribuido infraestructura cloud lo que sucede después de esta integración intensiva sucede que yo tengo el ranking de todo lo que sucedió y tengo esto que tengo una combinación en particular de fichos algoritmos y parámetros que me da la métrica que yo estoy buscando su máxima expresión y esto del punto de vista de data science es de tremendo valor porque en el día a día un científico de datos que entrena modelos empieza a las nueve de la mañana un lunes nueve de la mañana agarra entendimiento del dataset entendimiento del caso de negocio empieza a estabilizar el dataset elige un algoritmo elige un par de parámetros y entrena su modelo y tiene un valor y quizás para finalizas cinco de la tarde o seis de la tarde de su día de data science y corrió dos o tres algoritmos y tiene una visión uno como científico a otros está muy sesgado a decir bueno no sé un forecasting lo hago de esta forma no sé un charm en un retail en banking expuso no sé tales algoritmos uno está uno interna internamente o por entrenamiento de formación académica o por por ver en los experimentos en la nube en kagel por la razón que sea termina usando siempre quizás los mismos algoritmos para los casos de uso o lee la documentación bibliográfica muy completa que hay en internet hoy está todo en internet y se dice que tal escenario se soluciona de esta forma y uno sigue ese camino no no hay un proceso de de probar otras combinaciones o de innovación por qué porque ya alguien lo hizo entonces el auto email rompe esas barreras porque me va a exponer un algoritmo que posiblemente no conozco el cual tiene mejores performance que yo hubiera elegido si estoy medio loco yo lo entendí digamos después de usarlo de usarlo y reutilizarlo y entonces obviamente que hay como acá hay como un cuadrante digamos del punto de vista del modelo de machine learning donde por un lado tengo los expertos de machine learning hay gente que no sabe pero en general los que no saben de pueden ser los que saben de negocio hay gente que hace coding en python principalmente de python r julia ahora también está también entonces principalmente está el desarrollador que codea python el experto en modelos puede tener alguien de negocio que no hace coding entonces normalmente hay roles y hay personas y lo ideal sería que todos interactúen que el experto de data scientist hable con la persona de negocio el experto de negocio le dé feedback o sea en el mundo ideal de todo debería ocurrir y yo debería tener lo mejor de todo el mundo en la práctica a veces no sucede o los procesos son complejos o en la persona de negocio es muy experta digamos en lo que es analítica gráfica y podría ser que podría resolver muchas cosas y si tuve acceso a algo digamos que le permita que abstraerse entonces hay muchos ejemplos los cuales vamos a ver principalmente pero yo podría abordar esto con un ejemplo de clasificación y cómo sería básicamente un ejemplo de clasificación por ejemplo daniel que lo tenemos por acá que es el científico de datos porque él sabe del código entonces está en este cuadrante y tiene un background importante en machine learning ella se está familiarizada con en python que conoce modelos de notebook todo lo que y usa habitualmente digamos este en la computadora digamos este el procesamiento distribuido en la nube o entonces ella que podría por ejemplo en su día uno utilizar este esta herramienta una herramienta que me va guiando para crear un experimento que podemos repetir nosotros este experimento donde yo veo mis distintos features de mi modelo donde yo veo digamos la distribución esto se llama data profiling cuando yo entro al preview de la data y me dice la el availability de los datos tanto la distribución el dataset está está balanceado o está desbalanceado o tengo muchos este valores repetidos o valores faltantes o valores nulos o los tipos de datos no están bien casteados entonces una vez que yo hice todo este proceso yo puedo empezar a entrenar y obtener una métrica y esta métrica me va a ir dando digamos distintas formas entonces esta herramienta auto ml va a dar al final del día me va a decir cuántas cuántos jobs se corrieron cuántos se terminaron bien cuántos fallaron cuántos se cancelaron cuál es la métrica y cuál es el experimento y cuál es el algoritmo sigamos que este el mejor algoritmo esto lo voy a mostrar en una demo grabada que hice pero después lo voy a mostrar en vivo grabé la demo simplemente por un tema a veces me ha pasado digamos de temas de internet o distintos temas lo que estamos viendo ahora es la plataforma de Azure Machine Learning Studio Azure Machine Learning Studio tiene acá del lado izquierdo qué opciones tengo yo puedo crear un notebook manejado auto ml o ir a un designer gráfico por otro lado tengo los datasets la cantidad de experimentos módulos que puedo ir incluyendo digo environments que me permite hacer pipeline o sea orquestaciones de casos de uso un catálogo de modelos yo puedo tener muchas versiones del mismo modelo endpoints para exponer y api rest y productivizar mis modelos y después compute que se separan básicamente en dos partes el compute para entrenamiento y el compute para servir o que se llama de inferencia el que va a estar 7x24 listo para responder las APIs después hay unos data store, data labeling donde yo podría entrenar manualmente y marcar yo mis datasets entonces nosotros vamos a enfocarnos en esta parte en el auto ml en el dataset y en los experimentos esas son las cosas que vamos a ver sí, entonces arranco en el link vamos a ver ahí la parte de datasets modelos dudas o preguntas que tengan me van dando me avisan ahí si acá ya hay una lista de experimentos que fueron ejecutados yo tengo datasets ya prealocados los puedo subir de la nube, puedo elegir los local puedo ir a un open dataset este concepto de open dataset está bastante bueno porque son datasets ya estabilizados, datasets típicos como los taxis de Nueva York, como Iris o Iris dataset para practicar, para entrenar, para entender la plataforma entonces acá estoy poniendo el nombre a mi experimento este experimento tiene que ver con un dataset que tiene información de baterías baterías de auto y yo tengo que identificar el ciclo de vida de esas baterías tengo que predecir si esa batería tiene alguna vida o no o si puede fallar entonces ahí voy a poner un un dataset que ya está listo el sube desde el local, desde la máquina en el cual estoy corriendo hacia la nube ese dataset en la práctica si fuera productivo no ocurre eso yo debería tener el dataset en el cargo de datos, en el datastore en la nube para poder hay todo un tema de formateo el autodetecta todo, pero podría o no autodetectar el separador acá tengo la lista de features y yo podría selectivamente eliminar algún feature como el feature normalmente que uno elimina es el cual quiere predecir si, si lo tuviera ahí entonces o alguno en particular que yo sé que no me suma nada o que está repetida, en fin entonces tengo como un un preview de todos los parámetros fíjense que hay una opción que dice profile dataset after creation y esto que me permite es hacer el profiling o la exploración del dataset si entonces termina de hacer el el entrenamiento y lo utiliza ese compute para hacer un profiling también del dataset que está bastante bueno la información que puedo obtener entender o sea cuando yo necesito o sea cuando yo empiezo a hacer un experimento debería entender el dataset a veces es preguntando a la gente de negocio acá estoy dirigiendo el experimento y 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 parámetros. Dentro de los fichos también puedo ir en un último momento y hacer algún cambio. Él está en modo automático, desde el punto de vista de detectar los tipos de datos, pero yo podría ir y forzar algo en particular que yo diga, no, esto no lo dejes automático, sino es tal tipo de datos. Son dos tuning finos, que es que hago, podría no tocar nada de eso, decirle clasificación, elijo el dataset, elijo el compute, te digo que él me proponga todo next, o sea, straight forward, next, next y él continúa. Yo entré a ver todas las opciones que hay y hay otras opciones también que me permiten ajustar un poco más. El proceso inicia, dice, iniciando, corriendo, él crea un job, algunos pueden decir que es un pipeline que está corriendo atrás, el cual hace esto, lee el dataset, elige, en este caso, el auto ML de Microsoft, tiene 50 modelos, ¿sí? Y le hace hiperparámetro a cada uno de los modelos. 50 es poco, es mucho, es relativo, porque no son 50 combinaciones las que tienen que hacer, son 50 por toda la combinación de parámetros, es un número bastante grande de experimentos que están ocurriendo. También sucede que como yo elegí ese dataset, esos fichos, clasificación, va a haber, de esos 50, va a haber algoritmos que no aplican. Algoritmos como, por ejemplo, algoritmos de regresión, van a dar filet, y entonces, de esos 50, efectivamente, quizás corran 40, 30, no sé, después no nos va a dar un detalle. Alguien dijo, sí, pero esto es como una combinación fuerza bruta de, podría ser, pero yo agarro esa lista de 50 algoritmos, con toda su combinación de parámetros, se lo tiro al compute con esta combinación, y voy rankeando, y voy viendo la métrica, y el ranking de cada uno en ese momento, y lo voy guardando, y al final hago un reporte, y digo, este es el mejor en este escenario. A ver, ahí finalizó. ¿Dudas, preguntas? Ninguna duda, ninguna pregunta. Bien. Bueno, yo tengo una pregunta, rápida. Dentro del contexto de AutoML, ¿se puede verificar, o sea, como examinar los modelos, o sea, una vez que ya están entrenados, como, o sea, claro, para que haya como transparencia entre, o sea, la persona que está corriendo los trabajos de AutoML, y como que revisar qué está pasando dentro del modelo? Claro, lo que tengo al final es un modelo, el modelo con la metadata del modelo, que me dice, este modelo, que puede ser un, no sé, un, podría ser, me sale un boosted decision tree, o cualquier modelo, yo voy a tener un archivo comprimido que va a tener el modelo, ¿sí? En un formato también, yo puedo elegir el formato, o si yo no le digo nada, el formato se transforma en PKL, en PICL, pero yo podría grabarlo en ONMX, en el formato que quisiera, este, pero voy a tener el modelo, un archivo, digamos, comprimido con el modelo en formato PKL, y un archivo de metadata con el, con la métrica, con las métricas de ese modelo. Entonces, yo agarro ese modelo y me lo llevo, o sea, puedo usar la plataforma de Azure para entrar y encontrarlos, y después me saco y lo puedo correr en otro lugar. Lo que no tengo acceso es a la combinación de, cuál fue la combinación de hiperparámetro que logró esa métrica. ¿Se entiende? A eso no tengo acceso, tengo acceso al archivo del modelo pre-entrenado, y a un archivo de metadata con las métricas, con el nombre del modelo, métrica, información de metadata del modelo, que es útil por el tema de versionamiento, por un montón de razones, yo necesito ese archivo de metadata del modelo. Pero no tengo las métricas, o sea, no tengo los parámetros con los cuales llegué a esa cura, o a esa métrica de performance. Ok. Cuando dice que no, este, si no mal escuché, que no tenemos acceso a los hiperparámetros. Claro, no hay acceso al cual fue la combinación de hiperparámetros, por eso lo hace el engine interno, y queda eso es en la versión gráfica. Después hay una forma de hacerlo vía coding, y ahí sí puedo, digamos, mediante logs, ver algunas cosas más que ahora gráficamente no se ven. Pero, ¿qué pasa? Hay un camino, cuando vimos el cuadrante donde estaba el, que no sabía codear versus, este, el que era experto a coding, o sea, esta plataforma visual de AutoML, es para, o sea, es para un tipo de perfil, digamos, que sabe de negocio, que sabe de machine learning, pero que no es el que hace coding. Yo tengo amigos, colegas, que solamente codean Python duro, o sea, Python, y no quieren ninguna interfase gráfica, y son muy buenos haciendo lo que hacen, este, todo con coding, y está muy bien, no, no está mal. Lo que sucede es que por ahí no son los que saben de negocios, o sea, o no son los que entienden las problemáticas, o sea, no necesariamente tengo que ser la persona negocio. Hay muchos funcionales, analistas funcionales, analistas, este, de BI, eh, eh, y otros perfiles, que, que, que no son gente, digamos, no sé, ni de negocio, pero que conocen el negocio, conocen las problemáticas que tienen, conocen los datasets, eh, eh, los datos, y pueden explotar con, mediante esta herramienta, digamos, mucho más que un científico, pero por otro lado, también está el científico dato que puede encontrar la mejor combinación con otras técnicas, o sea, son, di, el tema, hay un tema de, de, eh, que básicamente en la industria o en el mercado, es un tema, se llama time to market, tiempo de mercado. Si yo como científico dato, demoro tres meses en encontrar el modelo perfecto, la mejor combinación, por ahí la competencia me pasó por arriba, entonces yo necesito rápidamente encontrar el mejor, la mejor combinación, para que las otras etapas continúan, ¿se entienden? Si estuviera solo en la academia, yo no usaría interfase gráfica, estaría jugando con Python todo el día. Si estoy en la industria, no puedo estar jugando con Python todo el día. No, no se puede. Me miden por, 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 este, de otra forma, entonces yo tengo que ir por resultados. Sí, ok, eh, yo tengo más preguntas, pero creo que Rubén, eh, mandó una por el chat, entonces, ¿sabes? A ver. Ah, pues serían los hiperparámetros para tener en cuenta en una, en una, en una HTML. En el, en el gráfico no lo veo, pero cuando vamos a, a la versión de un Jupyter Notebook, se los voy a mostrar, pero la combinación de hiperparámetros va a depender de cada algoritmo, eh, sí, eh, eso lo, lo vamos a decir, es largo, no sé si es largo para el que lo voy a mostrar con la versión Jupyter Notebook, que es como después de, vamos a hacer un break como al, al, o sea, para mí van a ser las 11, pero para ustedes no sé, serán las 10, ¿no? Eh, la gente que está en México. O las 12. Eh, ahorita son las 9.47. Ah, bien, entonces, a las 10 de la mañana vamos a hacer un break de 5 o 10 minutos, después vamos a hacer el app y yo después voy a explicar la versión Jupyter Notebook y vamos a ir a la, a la parte de, de los cuáles serían los hiperparámetros. Entonces. Acá hay como una, una descripción gráfica de lo que está, este, sucediendo aquí, claramente, vimos que estos modelos, eh, son, ah, esto es importante, son modelos supervisados. Acá no hay modelo, este, no supervisado, no hay un, 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 ¿cómo se llama? Un camin clustering, un cauciano mixto, un mixture, eh, son todos modelos supervisados, clasificación, regresión y serie de tiempo. Eh, con lo cual también está limitado. Si mi escenario fuera, eh, no supervisado, si mi escenario fuera, este, otra combinación que no son estos, el auto ml, esta versión de auto ml, no me sirve. También hay que, hay que decir eso. Entonces, vimos que esto ocurre, identifico mi, mi, mi mejor modelo. Eh, entonces, yo tengo un conjunto de, 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 de datos. Yo tengo las métricas, este, que defino y que quiero, quiero obtener. Eh, una forma inteligente, digamos. Ah, y esto ocurre también en paralelo. Esto es algo que no, no, no lo mencioné, pero obtengo mi, mi mejor modelo. Y, y tengo estos escenarios, clasificación, regresión, eh, a, a bajo nivel se usa, obviamente, Python. Eh, el, los, eh, compute, de internet. Y, el, 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 el Y, el, 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 el otro lado me lo hace rápidamente. Hace el entrenamiento y todo lo que sucede atrás de una forma desquiciente. Quedó atrás ya la época en la que uno tiraba los nudos a entrenar y demoraban días o semanas. No digo que no ocurra todavía eso. Hay escenarios muy grandes, particularmente donde vivimos, estamos cerca de unos centros de investigación que hacen fotografías o análisis astronómicos como la ESO y procesan imágenes y señales y señales de radio con políticas muy grandes y están entrenando semanas. Lo mismo sucede en otras industrias, en minería, por ejemplo, en la banca o en los retail, cuando tienen que procesar datos históricos de muchos años. Entonces el AutoML procesa, preprocesa los datos, hace lo que se llama un feature engineering, él internamente crea, digamos, nuevos features, elige, hace una selección de algoritmo, hace una optimización de los hiperparámetros y recomiendo modelos y, finalmente, explica el módulo. La explicación desde el punto de vista de performance, de métricas, de cuáles son los features más importantes. No hay una explicación de cuál algoritmo, de qué parámetros se utilizan, pero bueno, la explicación me sirve para explicarlo al negocio. Entonces acá están todos los subpasos que ocurren en cada una de estas etapas. Entonces, en el día a día de un científico de datos, él hace todo esto. Hay la limpieza de datos, en fin, cambios algoritmos, valido algunas cosas, cancelo procesos que sé que no van a llegar a ningún lado. O sea, hay toda una serie de cosas que esto, esta herramienta me da. Así que lo que voy a hacer ahora es pasar, mientras pasan los 10 minutos para las 10, voy a mostrar un poco la plataforma. A ver. Un momento, uno entra en el portal Azure, portal Azure.com, es la plataforma de Microsoft, hay un proceso de autenticación. Google tiene su plataforma, Amazon tiene su plataforma, las plataformas cloud me dan acceso a un montón de servicios, muchos servicios. Microsoft tiene más de mil servicios de todo tipo, pero en particular, dentro de lo que es Machine Learning, yo tengo estos conceptos que se llaman espacios de trabajo o workspace, yo tengo varios definidos, tengo acá uno que se llama AutoML. Fíjense que acá hay temas de location, o sea, dónde están ubicados estos, yo en particular este experimento lo tengo en West, pero bueno, están en Estados Unidos, en Europa, acá en Latinoamérica están en Brasil, México va a tener próximamente en el 2022 su data center, igual que Chile, data center de Azure. Esto no es menor porque hay escenarios, como por ejemplo, que se llaman datos soberanos, muchos gobiernos y temas de seguridad de los países, no permiten que los datos salgan del país. Y hay escenarios donde tener un data center dentro del país, resuelve un tema, digamos, de regulación de esos datos en la nube. Entonces, cuando Microsoft tenga el data center en México, o la región en México, los datos se van a poder procesar en México sin salir del país. Van a estar en la nube, pero en la nube dentro de ese país. Entonces, esta es la plataforma, o lo que nosotros llamamos espacio de trabajo o workspace. Este workspace, como les mencioné, tiene estas herramientas de autor. Hay un notebook, que esto es un notebook basado en Jupyter, pero manejado por Microsoft, la máquina y el environment, el conda que hay detrás, lo automantiene un equipo de productos. Yo no tengo que encargarlo. Yo lo disparo, él levanta y yo empiezo a codear. Podría ser similar a Colab, ¿sí? Porque puedo hacer temas de tener múltiples usuarios. Él crea tanto un Jupyter Notu como un Jupyter Lab. El Jupyter Lab es multiusual. Pero yo acá digo cuánto compito, puedo subir o bajar. Tengo como un control. Por otro lado está el Designer, que es una herramienta visual. que me permite, por ejemplo, acabo de entrar aquí. Nos quedan cinco minutos y muestro este. Entonces yo voy acá a un entorno, digamos, de desarrollo visual. Sí, donde voy diseñando mi experimento. Difico el dataset, lo limpio, hago split. Aplico un algoritmo, lo entreno con PyTorch, hago el scoring del modelo y lo evalúo. Pero visualmente. Acá no hay cero código. Y por otro lado tengo el AutoML, que es lo que nos tiene acá en esta. Entonces voy a buscarle la expectancia. Fíjense que todos estos son como Jups, que corrieron en algún momento. Acá me dice que el target en algunos casos fue local. A veces fue un cluster. Y fíjense que los nombres van cambiando porque yo he creado. Y él taggea cuál fue la mejor performance. Hay algunos que fallaron. Algunos demoraron 40 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Pero vamos a ir al debate. Este demoró 28 minutos. Le voy a poner ahí un favorito. Acá tengo mi experimento. Y ella en un ranking me dice que el mejor algoritmo es un stack ensamble. Que no es mala elección porque los modelos de ensamble han ganado muchas competencias de Kaggle. O sea, los modelos ensamblados, o sea, cuando yo empaqueto un modelo al lado de otro, obtengo mejor métrica. Me voy acercando a la algoritma. Obviamente eso tiene unos límites. No es que lo puedo hacer infinitamente. Pero yo tengo acá el algoritmo, como fue mejor, la selección de parámetros que se entrenaron. Entonces, me dice que usó un stack ensamble. Usó scikit-learn. Los setting que utilizó. Este fue una... A ver... Bueno... Tengo toda la combinación que ocurrió en ese experimento. El dataset, el cluster, la métrica primaria. Esto es un RMSE, un normalizado. Después vamos a ir a ver cuando hay un par de slides donde vamos a hacer tema métrica. Pero independientemente de eso, esto corrió 42 minutos. Utilizó... Si se fijan acá, hay dos páginas. A ver si les puedo ver de otra forma. Pero básicamente, acá hay toda una serie de modelos que corrieron. Página 2. Fíjense, de a 25, con lo cual si son dos páginas, son 50. Y voy a ir al número 1. Le voy a decir que me diga cuál fue el mejor. Y me dice View Explanation. Entonces yo tengo acá... De hecho, acá me dice que fueron 44 modelos. ¿Por qué? Porque seguramente los otros seis fallaron, no aplicaban a ningún modelo. Yo puedo bajar el modelo. Primero vamos a darle un clic ahí. Puedo bajar ese archivo. Fíjense que hay un... Hay un archivo zip. El cual tiene un YAML. Para el que no lo conoce, es que los archivos... Tengo el PKL, que es el modelo en sí. De hecho, es el más pesado. Tengo el Python. Para hacer el scoring. Entonces, el cual ya tiene el código para llamar. Y tiene el YAML. El cual es un archivo de metadata. Y también de configuración de entorno. Pero dentro de este YAML... Tengo información de qué ocurrió. Primero, tengo... Tengo el environment necesario para correr. El nombre de este experimento. Yo puedo replicar esto. Pero lo más importante es que tengo el modelo con esos valores que... ¿Qué más? La métrica... Fíjense si... ¿Qué sucede? Este modelo en particular... Lo que buscaba, básicamente, es una... Minimizar la tasa de error. Entonces, uno diría... Ok. Este sería como 4.4%. ¿No? 0,4. Es 4,4%. 4%... ¿Es poco o es mucho? Todo va a depender. Pero fue el de menor... O sea, fue su mejor valor. Entonces, este tuvo un... ¿Dónde está? Un RMS... De 154. Pero, sin embargo, la métrica que se puso como target... Fue esta, la normalize. Donde está 0,4. Esta. Y esta fue la mejor métrica respecto a los otros. De hecho, están expuestas todas las métricas. En... Al fin del día, yo tengo la ejecución de todos los experimentos. Y... También por acá, yo puedo hacer... ¿Dónde está? Está allí. El modelo. Yo elijo el modelo. Le puedo dar deploy. Y él me va a crear un Apple REST. Vamos a ir a ver la explicación del modelo. Me está pidiendo un compute que no lo tengo porque luego lo borro. Pero después luego lo vamos a ver. Estos son las 11. Y... Esto es como un acercamiento. Después lo vamos a ver un poco más en detalle. Del AutoML. Por eso tiene como una parte, digamos, en la cual yo la interfase gráfica me abstrae de lo que un científico hace en realidad. Pero también, si empiezo a escudriñar, me puedo empezar a meter a temas de fondo del proceso de Data Science. Que son temas de métricas, temas de performance, temas de explicación de modelo. Después el tema de cómo desplegar este modelo en algún lugar para que alguien lo use. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo después. Así que, si les parece, vamos a usar un break de 5 o 10 minutos. Denme el feedback ustedes. Yo, con 5 minutos, estoy perfecto de break. ¿Quieren volver 10.05 o 10.10? 10 minutos, perfecto. 10, 10, estamos de regreso. Yo voy a dejar de compartir, pero voy a estar acá. Y... A ver, Ando, cualquier feedback me avisas. Sí, 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 entonces a las 10.10 retomamos. Entonces, por si la gente quiere pararse, tomar agua, comer. Otra vez. Entonces, vamos a continuar con la segunda parte. Voy a iniciar nuevamente la proyección. El laboratorio está... Hay un link en mi GitHub, que ahora lo voy a compartir. Lo voy a poner acá en el chat. El laboratorio que vamos a hacer, este país está. Bien, en detalle. Ahí está. De hecho, voy a levantar un agregador. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Después, yo estoy viendo el tema de resolver cómo lo vamos a hacer. Ahora sí, si hacemos un... Comparto un usuario para todos. Estoy viendo ahí para no perder tiempo en el proceso setup. Este GitHub contiene muchos u otros experimentos. Experimentos de inteligencia artificial, algunos de data. Muchos laboratorios. Pero en particular, el experimento que vamos a ver, es acá el experimento que les pasé, que es el link al experimento 3. Y el experimento 3 es parte de un workshop, digamos, de... Entre otras cosas, de encontrar el mejor modelo, en forma fácil, usando Automated Machine Learning. Entonces, este laboratorio, primero tiene cuenta, un overview de qué tecnologías se utilizan, plantea el escenario, vamos a entender, y arranca haciendo ejercicios, básicamente, que están pensados, digamos, desde... Cómo crear, usando el modelo de... Cómo crear un modelo usando AutoML, y entender, digamos, la explicación de lo que el modelo entregó. La explicación de lo que el modelo entregó es de valioso... Es muy valioso desde el punto de vista de cómo explicar el negocio, ¿no? Alguien me va a decir, ¿por qué se eligieron esto? Yo tengo que tener las herramientas para poder resolverlo. Y, finalmente, hay un ejercicio 3, que es un Jupyter Notebook, el cual hace todo, pero en Python. Hace lo mismo que nosotros lo vimos en la interfase gráfica, lo hace via Python. Y al que le gusta codear, o al que le gusta ver qué sucede atrás, es una buena forma de ver todo el proceso completo. ¿Qué tecnologías estamos usando en este laboratorio? Obviamente, en la parte de preparación de los datos, hay un dataset predefinido. En la parte de experimentación, usamos Jupyter. Jupyter para lo que es el AutoML. En el entrenamiento y en el test, toda esta parte usamos Machine Learning para lo que es preparación, experimentación y deployment. La plataforma de Azure ML me provee de todo esto. Pero ahí, en las fases, tengo estas 3 preparaciones, experimentación y deploy. Entonces, hay ejemplos hechos en PyTorch, en TensorFlow, en Scikit-learn. De hecho, normalmente nosotros utilizamos los frameworks, los Open Frameworks de Data Science. El escenario. La idea es utilizando las capacidades de AutoML para identificar, básicamente, digamos, cómo es el ciclo de vida del Type Cycling Management de esta empresa o de una empresa que factura vehículos eléctricos y cómo el AutoML puede ayudar a tener un mejor plan de mantenimiento. Este es el caso de negocio. Mejor plan de mantenimiento. En los coches eléctricos, obviamente, o a los híbridos, el principal punto de mantenimiento son las baterías. Entonces, si yo a mis clientes ofrezco un buen plan de mantenimiento, voy a tener mejor, voy a tener mejor este feedback, en fin. Y para eso lo que vamos a hacer es un entrenamiento usando una regresión lineal, ¿sí? donde vamos a predecir el número, digamos, básicamente, el número de días hasta que una batería falla. Básicamente, la vida útil de la batería. Es decir, basado en este modelo, esta batería, digamos, tiene un ciclo de vida o hasta una falla de X cantidad de días. Entonces, ese es el valor. Se supone que si yo logro predecir ese valor, ajusto mi ciclo de mantenimiento de planes y en forma eficiente. Y de eso no debe ser nada fácil. Entonces, arranco en el workspace de AutoML, que ya lo vimos, digo, el Blanch Studio. Voy a elegir el workspace. Se supone que el workspace ya tiene que estar creado. Yo lo voy a crear. Voy a crear un workspace desde cero. Voy a ir haciendo todo este paso, este by step, para ir viendo cómo cómo se hace. Le digo, de las tres opciones, de Node, Duke, Designer, elijo AutoML. Le digo que voy a correr un nuevo AutoML, una nueva ejecución. Los parámetros que tengo que elegir son crear un dataset y buscar el archivo from web. Y acá está la URL donde está este archivo. Si yo pongo esto en un browser. Le va a ir a buscar ese CSV. Me está ofreciendo descargarlo, no lo voy a descargar, pero digo, está accesible esa información. Y obviamente le pongo la URL que dirije, el nombre. Él automáticamente empieza, a cada vez que yo ejecute con el mismo nombre, él va a empezar a versionar el dataset. Detecta que es de tipo tabular. Y puedo poner una breve descripción. Y puedo hacer un preview del header, básicamente. Y es como el símil de hacer un top. Puedo hacer un top 1, un top 10, y veo cuáles son todos los features, en este caso. Y un poco de datos. El autodetecta, los limitadores, los delimitadores, el encoding. Me hace un preview, digamos, como les dije, del dataset. Le doy next. Y me expone todos los features, y la opción de eliminar o activar, él activa por defecto todos los features, todas las variables o features, y identifica en forma automática el tipo de datos. Si yo, si hubiera algo acá que corregir, este es el momento. Yo digo, no, esto no es string, es, no sé, decimal, o lo que sea. Finalizado esto, es como hay un resumen de todo lo que va a ocurrir. Estamos en la parte recién de la creación del dataset. Me dice que el dataset es de versión 1, que va a ser tipo tabular, la URL donde se va a descargar, la forma de limitación. Me dice, si yo quiero armar un profile del dataset luego de la creación, si yo le digo acá, clic, se me activa, tengo que poner compute. Después va a saber qué compute, o sea que, dónde lo va a correr. Algo importante de las plataformas esta, el compute está separado del, la herramienta de desarrollo, de diseño, o de programación está separado del storage y está separado del compute. Entonces, se entiende. Esto es importante porque el compute, yo elijo si va a ser un core, dos core, o un cluster de cientos de cores. Entonces, esto de tenerlo separado es bastante práctico. No es una máquina virtual que tengo que reiniciar o que cambiar de configuración cada vez que cambio la... Entonces, yo le digo crear y él va a crear este dataset. Crear el dataset significa subirlo a la memoria o al... al workspace de Machine Learning y dejarlo listo para que la segunda fase o la segunda etapa, que justamente el entrenamiento lo lea. El entrenamiento lo va a leer desde el lugar donde se va a estar listo el dataset. Acá podría pasar en la vida real lo que sucede con los datasets de Kaggle, los datasets estabilizados que están en muchos lados o los open datasets que los datasets son ideales en la vida real eso no ocurre. Los datos están desbalanceados, hay que limpiarlos, hay que estabilizar lo que es la palabra y eso puede ser algunos que es el 70% de un proyecto no sé si será 70% pero lleva un tiempo importante entender y limpiar el dataset. En este caso eso ya está hecho. Este es un dataset que está formateado listo para el entrenamiento. Entonces tengo el nombre, tengo la columna Target que tuve que elegir. Yo quiero hacer la regresión logística de identificar esta columna, este Features. y acá fíjense que él dice AML Compute ya hay un Compute atrás de todo esto. Después vamos a ver cómo se crea. También se crea con un wizard y él me propone automáticamente esto es algo importante porque esta columna su variable index después vamos a ver es numérica. su variable index íntegro entonces normalmente los casos de regresión son numéricos. entonces él me propone una regresión. Podría decir no, no, yo no quiero una regresión pero normalmente el AutoML identifica basado en Feature y basado en una serie de cálculos que hace cuál de los tres escenarios es. Y también me propone la métrica para la regresión la métrica la mejor métrica o la mejor la métrica propuesta es esta que es la Normalize RMSE va a haber un entrenamiento de máximo tres horas un criterio de éxito de cuando llegue a esa métrica de 0,09 o sea un 9% de de MRMSE sale la validación cruzada la va a hacer con con KFUL Cost Validation va a haber cinco validaciones una concurrencia de uno o sea esto son como parámetros de parámetros generales de lo que va a suceder acá está en el punto donde me propone la métrica y yo podría decir no, no quiero esta métrica quiero otra quiero que haga una Automatic Futurization o sea donde él automáticamente va a crear internamente en ese dataset nuevos features hace el Feature Engineering internamente no me lo va a mostrar pero lo va a hacer y me va a explicar el mejor modelo podría haber Blocked Algorithm imaginemos yo les mencioné que esto tengo estos 50 estos 50 para regresión quizás van a haber 10 o 20 que no apliquen de los que queden van a haber algoritmos que quizás demoren mucho tiempo y que yo ya sé que son malos yo ya tengo que no sé que el Decision Tree el Boosted Decision Tree es malo porque yo no quiero perder tiempo en eso voy y bloqueo ese algoritmo le pongo la Blacklist de algoritmos que no quiero que se corran ¿por qué hago eso? para ahorrarme tiempo y compute y pesos básicamente porque estas plataformas se cobran por uso entonces entre más compute más hora de computación tengo más pago entonces y este proceso es un proceso intensivo que puede demorar mucho tiempo en la combinación que yo elija entonces métricas de threshold elegimos 009 la validación cruzada va a ser esta conca full conca full y la concurrencia también grabo y a partir de ahí empieza a crear el 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 job que corre ese pipeline gigante que va a ocurrir atrás si se fijan el el github está bastante perdón el github está bastante documentado marcado qué pasos qué dónde tengo que correr dónde tengo que hacer foco qué tengo que mirar entonces obviamente está muy guiado tiene lo bueno y lo malo pero lo bueno es que me permite hacer un recorrido completo digamos de todo lo que les mostré porque no son pocos pasos o sea si bien es automático la vida de científico es más compleja y más complicada pero esto está bastante automatizado cuando uno yo corroboró un experimento o desexperimento y varios casos de uso me transformo experto en el exporto corredor de estas interfaces obviamente que atrás tengo que tener el conocimiento de lo que busco de si si algo falla este qué qué hacer digamos una vez que el experimento ocurrió me marca que corrió el experimento uno que se completó que encontró un modelos el modelo que encontró el mejor modelo se llama así max abs scalar like gbm que logró este valor de normalmente root min square de 0,4 yo creo que buscaba 0,9 con lo cual este fue mejor no registro el modelo y no hizo el deployment todavía duró nueve minutos en encontrar todo eso en ese compute este tiempo va a depender mucho de que haya acá atrás podría ser una única máquina con dos coros y me expone si voy a model este modelo entonces yo acá en model puedo ver las métricas y cuando veo las métricas veo numéricamente las métricas todas las métricas que vimos puedo bajar el modelo como les mostré voy a bajar el file comprimido que tiene el yaml el pkl y el punto pay para ejecutar el modelo y por otro lado el otro punto que no vimos fue el tema de registrar el modelo yo puedo registrar el modelo y hacer una lista de modelos le puedo decir le puedo poner metadata al modelo entonces le puedo poner el nombre ya lo tengo la descripción el framework que utilicé la versión hago growth del archivo y lo registro una vez que lo tengo registrado yo puedo armarme una colección o una una colección o una librería un diccionario de modelos ¿por qué quisiera tener un diccionario de modelos? por muchas razones todos los modelos en video por más que sea el mismo modelo va a tener distintas performance va a tener distintos comportamientos entonces me puede servir después para otros escenarios y después está el ejercicio 2 que también crea compute pero lo que va a hacer es meterse dentro del modelo ahí crea el compute voy a compute compute instance fíjese que hay como distintas opciones compute instance training cluster inference cluster attachment cluster vamos a ir a la opción de compute instance le ponemos un nombre elegimos un tipo de máquina estas máquinas tienen JupyterLab Jupyter Node-R Studio conectarme vía Secure Shell y luego que elegí el compute donde quiero que haga la explicación del modelo subo el 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 modelo y él me va a dar una una serie de de información digamos de explicación y la tarea 2 de este ejercicio es trabajar con el con una versión Python del AutoML acá está el link donde está el 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 yo lo voy a hacer y vamos a correr dentro de estos jupiter manejados que vimos que no es el auto mn sino es la versión manejada de jupiter notebook le hago upload le doy ese path y él me va a poner ahí arriba ese jupiter notebook el cual tiene en detalle lo que vamos a ver y ahí también lo que sucede es que dentro de ese jupiter notebook de hecho lo vamos a vamos a ver ahora hay toda una una serie digamos de un flow file ahora tengo vamos a bajar y lo voy a volver a subir entonces cómo puedo bajar esto puedo bajarlo de dos formas puedo bajarlo desde visualmente navegándolo al archivo o puedo hacer un del del repositorio completo para los que ahí no no conocen este yo puedo salir al command prompt hacer un o sea me debe buscar un mi mi repositorio de jit y hacer el jitclone con la url de donde está la red de todo esto y clona todo el repositorio completo y pues voy a buscar el experimento en particular o lo puedo hacer navegando navegando el experimento donde es que va estoy acá hago upload file yo ya lo tengo abajo ya bajé ese experimento test immersion i experimento número 3 no lo tengo acá un dispuesto debería estar ahí bueno entonces lo voy a bajar de nuevo desde acá le digo profile en ese repositorio bueno lo otro que puedo hacer es bajarlo nuevamente voy a bajar nuevamente el en jit voy a hacer así Me copio el pad de donde está el GitHub y él lo que va a hacer es que va a clonar el repositorio completo el repositorio bastante más grande de lo que lo que necesito yo necesito básicamente este yo creo que si lo hice y vas no me lo va a grabar porque este es un archivo web lo tengo que sacar directamente desde ahí a ver cómo va 16% pero mientras tanto podemos ir abriéndolo desde el cárcel puedo levantar directamente vía url ahí está fíjense que le pasé la url directamente que me dice que hay un archivo que lo va a sobreescribir go to file entonces esto que estoy haciendo acá es como es como tener el el voy a borrar y lo voy a subir desde desde el repositorio que acabo de clonar entonces este es el folder que se empezó a crear sí pero no está ah lab file perdón me estaba equivocando estaba en el folder equivocado entonces dentro del lab file están estos yo voy a subir el digo que sobreescriba digo que sobreescriba ahí está entonces ahí subí a la plataforma puedo hacer dos cosas seguirlo visualmente desde github o tenerlo listo en el en el jupiter notebook como para correr sí ambos lo vamos a seguir acá en la versión web que digamos es simplemente para para verlo visualmente de mejor forma entonces acá hay un unas librerías de azure ml de sdk de auto ml donde hago pit install nuevo user y me va a instalar esto después voy a empezar a correr el experimento del punto de vista programático yo lo que hago primero es crear el el dataset crear el workspace entonces esto seguramente tiene un requisito previo en dependencias laboratorio environment setup esto y dentro de este environment setup yo tengo que crear justamente el workspace de machine learning que es lo que yo tengo que crear el workspace de machine learning y decirles que 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 tipo de 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 compute va a tener y una vez que tengo ese workspace creado que es lo que yo ya tengo creado acá puedo subir el experimento vamos a crear un Acá crear un workspace telemetría de los datos vamos a hacer este lado ... acá crear el workspace telemetría de los datos lo vamos a hacer este lado se ve mejor entonces cargo algunas librerías hago setup todo esto yo ya lo tengo que tener creado ¿dónde voy a hacer el compute? él va a traer estos de hecho va a utilizar dos datasets en este caso, va a utilizar un dataset de las baterías y va a traer otro dataset digamos que me va a enriquecer el experimento entonces los paquetes que necesito son los paquetes de workspace, del compute todo esto yo lo voy a ir haciendo entonces acá cargo todas las librerías que visualmente yo no veo digamos que se cargan cargo Numbike, Pandas, Alkilar cargo librerías de manejo de folders de logueo si se fijan acá, cada uno de estos uno maneja justamente el compute el otro los web services el de modelos, el de imágenes el RAM de auto ML que básicamente son las ejecuciones de los pipelines o sea, todo esto que la interfase gráfica me abstrae es lo que ocurre en el backend configuro los datos de mi Azure subscription ID, workspace, grupo de recursos localización, el nombre del proyecto toda esta información la tengo que tengo que exponer si lo quiero hacer programáticamente y después si empiezo a correr experimento creo el dataset hago un merge de ambos datasets fíjense que ahora tengo dos datasets tengo este que se llama Trended Format y el anterior que mostré elijo la columna target creo en compute acá esto lo que hace es si el compute no existe te crea uno crea un nodo de esta máquina y si existe sigue de largo y después empieza el proceso de de auto ML cuando yo me refería a hiperparámetro este es un conjunto de hiperparámetros pero no son todos fíjense que yo le digo acá la tarea se va a llamar este es un level regresión la iteración de la métrica donde va a loguear pero no hay más información yo no tengo la información de lo que ocurre dentro de 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 la tarea de regression ejecuto el experimento veo los detalles lista los experimentos y me hacen un ranking digamos de de cuál es el el experimento digamos un mejor rankeado lo hace vía métrica primary métrica después me hace un display de un display del modelo y puedo digamos obtener el mejor hago un print del 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 mejor basado en las métricas bajo el modelo bajo el modelo de formato picle y acá ya lo que sigue después es la operacionalización del modelo agarro y creo un web services con este pkl que fue el que ese fue el resultado del mejor auto ml después lo que hago es crear una función para hacer scoring de esto que estoy corriendo entonces hay dos funciones y hago después el deploy en otro en otra tecnología que se llama así que es Azure Container Instance como básicamente contenedores manejados yo inicialmente había hecho un deploy en una máquina y ahora lo estoy haciendo en un entorno tipo Kubernetes en este Container Instance pongo el archivo scoring.py que me expuso el modelo con este scoring.py y más el modelo yo puedo armar una API de inferencia y después lo que hago es testear el la API REST en este comando agarro envío ese dataset u otro dataset básicamente puedo hacer un split del dataset o ponerle datos particulares y él me va a decir si esa batería basada en esos parámetros cuál es su edad de batería ¿sí? entonces yo digo card ID Battery Age y él me va a devolver entonces esto que lo vimos vía código es lo que sucede en el mundo del AutoML cuando lo veo en modo gráfico entonces yo los invito justamente alguien ha hecho JIT Clone o ha seguido esto lo vamos a hacer visualmente desde la desde la interfase de Azure espérenme un segundo por favor que voy a buscar acá un yo estoy en el portal de Azure acá con otras cadenciales lo que voy a hacer justamente es replicar lo que acabo de mostrar entonces una forma es básicamente poner esto en la segunda pantalla pero inicialmente lo que uno crea como prerequisito son dos cosas yo arranco en mi Azure desde cero voy a Machine Learning el servicio de Machine Learning así como viene creo un a ver entonces vamos a poner el real un artista para tengo permiso así y 老 ya hubo no ных jaj Yin he yo sin no 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 nobody no no me no 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 de Azure y estoy dentro de este tenant o directorio entonces acá si puedo crear un recurso normal Machine Learning voy a AutoML que es como el grupo de recursos como un folder en el cual yo pongo todos mis recursos y puedo asignar permisos pongo un nombre de workspace le digo donde location y después el crea de forma automática una serie de de otros recursos tenemos un storage un manejador de llaves asimétricas un servicio digamos de monitoreo y un container registry si lo necesitaría en este caso no si el endpoint de este servicio va a ser público o privado en este caso va a ser público porque yo quisiera elegir un endpoint privado porque quizás no quisiera exponer en los entornos productivos de las empresas que trabajan mucho en esta modalidad donde yo me conecto vía VPN a los servicios de la nube de Microsoft y manejo todo con direccionamiento IP interno desconectado de internet en la práctica para casos de demo ejemplos y presentaciones y otros escenarios que no son diría entornos de prueba el endpoint podría ser público y después hay otros temas que tienen que ver con la encriptación esto es importante en la plataforma porque la pregunta normalmente surge digamos con que mi dataset tiene información confidencial y yo la estoy subiendo a una nube pública ¿qué pasa? esa nube pública me está dando la opción de que primero no esté expuesta a internet y si lo expongo o no lo expongo a internet las credenciales o sea por un lado manejan llaves y el data store o el storage puede estar encriptado la encriptación tiene como dos modos manejado por Microsoft o manejado por el cliente el cliente podría tener su propio hardware security manager y encriptar ellos con sus propias llaves ¿sí? y y y después hay como una doble encriptación el impacto de datos básicamente para que sea mucho más seguro entonces cuando yo sube ese dataset me importa lo que sea Iris por ejemplo o el de está en un entorno bastante seguro digamos desde el punto de vista nube solamente lo puede ver la persona que está creando y que da permisos no no está expuesto a nadie más son cosas que no que no 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 ve de las plataformas que son importantes para las empresas ¿no? muchas empresas están reguladas por normativas en el mundo financiero están regulados por no sé por normas por las normas PCI de tarjeta de crédito en el mundo salud hay regulaciones en el mundo compañía de seguro hay otras regulaciones todas las industrias tienen una regulación y esas regulaciones en general dicen que los datos no pueden estar expuestos que los datos tienen que estar encriptados que yo tengo que ser dueño de las llaves que encriptan los datos la plataforma la plataforma Azure fue pensada justamente nació pensado para las empresas y regulaciones distintas otras plataformas que entieron o sea entraron de otras formas entonces la plataforma es segura de todos lados por eso es fácil esto ya viene incluido con los servicios no solamente de Machine Learning sino con todo el resto de los otros servicios entonces ahí empezó el proceso de deployment que demora unos segundos y una vez que esto esté hecho en deployment me va a avisar acá hay como una una campanita de notificación que acá me va avisando que está sucediendo si yo podría entrar a ver el detalle de lo que está pasando en este momento lo que voy a hacer yo es es crear este workspace y y voy a compartir ahí una forma de acceso hay dos formas yo puedo crear un usuario genérico y ese usuario genérico lo voy a compartir en el chat o la otra opción es que esa me parece como la mejor opción un usuario genérico para que ustedes entren porque la otra opción es que creen una cuenta gratis en la plataforma Azure todas las plataformas cloud tanto GCP Amazon o Azure y otras cuando uno crea una cuenta free te pide la tarjeta de crédito te da 30 días 100 dólares 200 dólares depende del proveedor y los datos de tarjeta de crédito que algunos no lo quieren poner o sea los usa para validación para que no vayan cuentas fake en uso pero algunos no se sienten cómodos poniendo sus datos de tarjeta de crédito y datos personales en el nuevo entonces ahí finalizó la creación del workspace entonces yo digo que voy al recurso y acá estoy en un workspace vacío entonces le digo disparar el estudio y me levanta la herramienta que vimos que se llama Azure Machine Learning Studio que es la que que permite diseñar programar mi experimento entonces hay un tour para recorrer todo esto registrar los modelos evaluar hacer el deployment pero no vamos a ir directamente a los notebooks podríamos hacer dos cosas voy a hacer el deployment del notebook ahí es básicamente para dejarlo pero no lo voy a correr porque me va a demorar entonces le digo acá hay como un alt file hay una ventanita de hecho hay ejemplos hay data sets ya armados hay tutorías con data sets y hay uno justamente de auto ml automated machine learning con un montón de otros casos yo los invito a recorrer clasificación de tarjeta de crédito de fraude text analytics forecasting regresiones y otros escenarios el de demanda de energía son todos escenarios digamos de aprendizaje en este caso yo me voy a pasar acá files voy a hacer un upload y voy a buscar este repositorio el cual ya baje o tml voy a recuerda acá a laboratorio yo me había confundido lo estaba buscando dentro del tiene como la la misma estructura pero es otro lugar entonces digo que confío en el archivo y otra cosa que voy a hacer es crear el compute uno de los requisitos que uno de los requisitos que me pide es que yo tenga un lugar donde donde procesar todo lo que voy a hacer porque hasta ahora no va a procesar en ningún lugar entonces yo le digo acá crear compute le pongo un nombre voy a poner cluster cpu va a ser cpu no tengo requerimientos de cpu ahí es una máquina pequeña voy a elegir ahí esta fíjense que hay toda una serie de familias que él me propone o yo lo puedo decir ver todos todas las opciones o las recomendadas en general en python en python básicamente con spark o con python todo trabaja en memory por lo cual yo tengo que privilegiar las máquinas con más más ram que core dependiendo obviamente en deep learning es una sumatoria de cores y de ram pero bueno tiene 4 core con 14 gigas podrías ponerle un poco más 4 core con 28 gigas con 56 gigas de storage de estado sólido y nada más hay más información de configuración acá me dice el costo aproximado por hora entonces entonces empezó el proceso de creación esto también al ser una máquina relativamente pequeña esto va a ser bastante fácil y rápido mientras finaliza este proceso voy a volver a mi notebook fíjense que está creado y el compute figura ahí es cluster cpu en proceso de creación todavía cuando el compute aparezca me va a permitir seleccionar el kernel entonces yo acá voy a empezar a correr el experimento tal cual como 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 viene lo más importante en todo esto es la configuración de las credenciales de Azure que están un poco más acá abajo porque es esta información la tengo que sacar de mi suscripción o sea de este lugar donde estoy estoy acá en la plataforma Azure entonces esto lo voy a sacar literalmente desde acá de subscription ID acá hay toda la información que yo necesito el subscription ID de recursos también el grupo de recursos que quedó por acá y pusimos así RIA AutoML y vamos a ver que otro otro rato nos pide el nombre del workspace el nombre del workspace se llama así AutoML Workspace creo que ya podríamos ir completando entonces programáticamente yo tengo que hacer esto darle el nombre del workspace de la suscripción obviamente esto lo hago la primera vez luego ya no lo hago pero programáticamente el código tiene que saber que lo que tiene que donde lo tiene que correr no es local sino en este en este recurso digamos en la nube de Azure grupo de recursos el location el location me lo va a dar acá west 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 el location es todo junto west y west el folder del proyecto lo vamos a poner hacia AutoML dentro de los kernels yo voy a elegir el kernel de Python 3.8 AutoML pero hay unos de Python y voy a empezar a correr esto en forma manual esto obviamente va a demorar más del tiempo que tenemos asignado para la la tarea pero lo que yo quería transmitir es que esto se puede hacer gráficamente que es súper potente pero puedo ir haciéndolo vía código que en la práctica cuando uno prefiere código cuando uno quiere repetir los experimentos en forma que los sean repetibles o quiero documentarlos o necesito pasarlo a producción yo no puedo pasar a producción en un proceso digamos de DevOps una interfase gráfica eso también es importante decir yo normalmente paso en MLOps procesos tipo scripting con lo cual el Python notebook o el .py lo tengo que tener entonces la herramienta gráfica es súper valiosa y potente y de hecho me va a permitir encontrar el mejor algoritmo rápidamente en la AutoML pero después en la práctica cuando tengo que operacionalizar y ponerlo en un ciclo continuo de pasaje de producción lo tengo que hacer de otra forma entonces hay que entender que son herramientas estas tres opciones son herramientas de desarrollo de desarrollo de Data Science el notebook el AutoML y el design pero después yo tengo que pasar a producción todo esto entonces ahí corrió en forma satisfactoria ese bloque y voy a ir corriendo dudas preguntas porque se nos está acabando el tiempo yo quiero ahí mostrar que ahí me está pidiendo que es como recuerdan que cuando yo estoy en Jupyter Notebook me dice Trust como que tiene que autenticar la sesión por un segundo acá va a cargar todo el core de las librerías que también demora unos minutitos tiempo de ejecución me voy a dar la versión del core y después me voy a conectar al workspace con este 8 segundos con la información que acabo de de cargar si todo está bien debería conectarse si todo está bien me va a dar esto de hecho se conectó y yo podría empezar ya a a ejecutar y a leer en este caso el dataset entonces todo esto que vemos gráficamente se puede ahí estoy haciendo el y acá creo el experimento y todo esto va a seguir y lo más importante acá es entender que yo tengo estas herramientas potentes de AutoML gráfica o puedo llevarlo a coding y replicar esto ahí subió el dataset de hecho lo está subiendo y subió el dataset de esos links de url a la plataforma después lo que sigue acá es la creación del compute si yo corro esto como ya tengo compute me va a decir que el compute ya existen y y después sigue el proceso de en sí de AutoML de hecho esto lo voy a detener porque me está creando ahí un donde elijo el nombre dudas preguntas yo espero haber alcanzado digamos haber cubierto digamos el tema de AutoML desde las distintas perspectivas ahí finalizó 31 segundos fíjense que día código es mucho más rápido que día interfase gráfica acá cargo el experimento para correr y acá empieza el proceso de la ejecución en sí esta es la parte digamos donde va lo interesante también que la interfase gráfica submite el experimento y me va a entregar un link para yo hacer el follow up el seguimiento cuando esto esté un poquito más avanzado me va a poner un link donde yo voy a darle un click a ese link acá está entonces yo puedo ver el detalle sí fíjense que me dice link to Azure igual le dijo el estatus todavía no empezó está en submitting yo le doy un click y él me va a llevar a la interfase gráfica me va a mostrar que ese experimento está en el primer proceso de ejecución running está haciendo todo el preparativo está preparando el entorno interno que está basado en dockers para preparar todavía no hay nada acá en summary pero lo importante es que ese proceso se disparó desde programáticamente desde un en Jupyter Notebook yo voy a ir cerrando porque todo lo que ocurre después es es temas de validación del del experimento pero no quería digamos todo el resto es como como es lo que fui explicando básicamente la selección de algoritmos en los tipos de métricas las métricas primarias acá hacer foco quizás en cosas más más importantes que es tener identificado que cada tipo de algoritmo tiene sus métricas uno normalmente siempre busca curacy pero en realidad es solamente para ciertos escenarios eso es muy importante y a lo que me refería por ejemplo con hiperparámetros en algún momento que alguien mencionó era justamente que yo cuando entreno mi modelo le tengo que dar una serie de información de parámetros para encontrar los hiperparámetros que me mencionan ahí son hiperparámetros de metadata pero no me dice exactamente cuál fue la combinación de parámetros dentro de ese algoritmo para encontrar el mejor valor pero bueno es importante que yo tengo mi mejor este experimento expuesto y después de todo esto es parte de un proceso de hay un proceso digamos de un proceso continuo donde yo puedo tener un testeo del modelo y el modelo podría cumplir con las métricas que yo quiero y pasarlo de nuevo a entrenarlo con este modelo de validación hiperparámetros hasta obtener mi mejor combinación esos son los pipelines de ML y con esto me quiero despedir y agradecer a RIA digamos justamente el tema digamos de de haberme invitado y es un tema bastante amplio el tema pero justamente la idea de AutoML es simplificar todo esto que sea simple no significa que no que no que no esté que yo me abstraiga hay cierto conocimiento técnico que necesito tener para poder resolver los casos del mundo de Data Science el AutoML no es mágico es una promesa digamos de la industria y todos estamos tendiendo Data Break mismo Google mismo Amazon Microsoft estamos con interfaces gráficas para abstraer la complejidad pero atrás si voy a código sigue siendo complejo yo tengo que tener conocimiento de lo que está sucediendo pero de todas formas es un gran avance la industria está yendo para allá alguien me dijo AutoML va a hacer desaparecer los trabajos de científicos creo que no está automatizando algo los científicos tienen mucho valor para dar todavía eso como mensaje así en líneas generales así que a Don muchas gracias estoy bastante minutos pasados pero dudas preguntas de último momento que haya alguien que quiera compartir algo genial bueno gracias ahí Ale Díaz perfecto y si tienen dudas este creo que también vas a hablar en uno de los circos mañana voy a estar en el circo de se llama inteligencia artificial para la industria no sé bien exactamente pero justamente vamos a hablar con unos colegas que trabajan en distintos países acerca de cómo se implementa esto en la industria y los dolores que tiene la industria y cómo se solucionan así que muchas gracias a todos perfecto muchísimas gracias Adrián nos vemos y gracias a todos los que vinieron un saludo choco Gracias por ver el video.